Quiero vivir tomando Con su negra traición me encuentro desolado Y mi alma atormentada Si la pena me mata es culpa de su amor Si la pena me mata es culpa de su amor Quiero morir borracho No me importa la vida Su triste desengaño Dejo mi alma herida No encuentro más consuelo Te llevo aquí en mi mente Voy a seguir bebiendo Hasta encontrar la muerte Voy a seguir bebiendo Hasta encontrar la muerte La quise y no lo niego Era toda mi vida Le di mi amor sincero Y hoy lloro su partida Se alejó para siempre Me dejo abandonado Y aunque mucho la quiero No volvería a su lado Y aunque mucho la quiero No volvería a su lado Quiero morir borracho Quiero morir borracho No me importa la vida Su triste desengaño Dejo mi alma herida Dejo mi alma herida No encuentro más consuelo Te llevo aquí en mi mente Voy a seguir bebiendo Hasta encontrar la muerte Voy a seguir bebiendo Hasta encontrar la muerte Hasta encontrar la muerte ¡Suscríbete!